¿Cómo se implementa el operativo de vialidad y seguridad del 15 al 16 de septiembre del 2024 en coordinación con las autoridades federales y municipales para prevenir y salvaguardar la integridad durante la noche mexicana y la realización del evento cívico-militar del desfile que se llevará a cabo en el municipio de Tlaxcala, pero también en la seguridad que vamos a tener en los diferentes municipios del Estado. Vamos a tener cinco puntos de control para el acceso y revisión de las personas, obviamente para que todo se lleve en completa paz y se lleven los festejos de manera segura. Ahí te vamos a tener 11 cierres viales que pediríamos a ustedes su apoyo para poder difundir, para que la ciudadanía esté perfectamente bien comunicada, obviamente a través de los medios digitales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno del Estado. Vamos a estar nosotros al pendiente y en coordinación con los tres órdenes de gobierno para que toda esta festividad se lleve a cabo en completo orden y seguridad.